YEEHAA YEEEH 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 Va, que no chile Huelto de pala Coño, vaya Tiene ahí un FUF Un NEST Un 0 No sé si es el que se mueve el mío o el otro Un BLEF Close YEEHAA YEEHAA Está muy tocada Con que le hubiera pegado un par de balas ya estaba 50 vidas Quito 60 Con las dos, claro Es que no me hace tiempo para esforzar, tengo el juego buggeado Y me pone cuando me quedan de menos de segundos Pero de ahí se me quedan haciendo juguetes de balas, eh Lo he visto antes tú, míralo Te voy a contar aquí, pero lo voy a... Me la ha cargado, tío Viene otro más Qué pena Titiriririch Tiritiririch ¡Pum! Al suelito Y viene, y... Qué pena Un buen C4 Muy lente igualmente Y además, muy arriba Está muerto ese o se acaba de ir para afuera No, acaba de ir para afuera Caveira, te veo muerta Ah, está vivo, vaya Caveira Tienes el mejor en el culo, confío igualmente en Conrad, con Fs, perdón, Conrad no Se abre en el culo, Zoron, yo creo que tú me movías Vale, tiene escudito Es que la info cae no Por la cara tú A ver, este tío podría ir ahora mismo por el pasillo Bakery No te quites nunca esto, si te quedas ya nadie menos Para quitártelo, o sea, se lo han quitado cuando le quedan Dos segundos, para dos segundos no es fácil que te lo quites Nice Bien, mi pana, bien, bien Se confía, se confía Lo tienes muy bien, eh, muy bien Venga, 2-0, vamos, ataque ¿Con qué vamos en ataque, gente? Vamos con un montaña, así por variar Me apetece un montañita, va Además que le tenga así una skin todo guapa ¿Qué es esto? Vamos primero, venga, así nos Tenemos, nos pone nuestra skin de romano Seguramente el escudo se haya bugueado Pero bueno, así quedamos primero Ganamos esta, ¿qué punto nos llevan? Vale, le saco 105 puntos al... Nuestro plan, queda el primero para mostrar nuestro skin de romano Que la tengo desde hace a saber cuánto tiempo Y lo descubrí ayer Vale, pues, no me ha dejado ni 10 segundos dronear Lo tengo que ver Una frosty Vale, montaña, nos viene bien Vamos a ver qué es lo que hay allí ¿Dónde hemos salido? Mal Bueno, no pasa nada Ay, Dios mío Vale, vamos directamente para allí, ¿eh? Tenemos flores para romper absolutamente todos Tenemos esto Vamos a abrir aquí la ventana Me tiene un poquito de presión Eso es Tomás, no, coño, ¿eh? Se van a aparecer porque sí ¡Malditos! Era sueco, ¿no? O era noruego No sé Cuidado, no me peguen en la cabeza, ¿eh? Le voy a pegar, ¿eh? ¿Se ha matado? Pues no se ha matado Ah, pues se hace para atrás Si se viene Oh, y se muere, tío Y se muere ese también ¿Pero esto qué es? Uy, uy Tengo que meterme para atrás ¡Ok! Se viene de clutch time ¿Tenemos todos recargados? Sí El rook ese está por fuera Vale, dos aquí Tenemos el bandit Lo que no se ha mostrado está Eh, la melusi No te mueras, ¿eh? Melusi está aquí Ok Vale, vengan, venganse, venganse Joder Por esto No me ha hecho la animación Ay, me quita la kill La madre que lo puto parió O sea, no me ha hecho La animación de caída ¿Veis? Porque se ha chocado contra el coche Y se ha quedado de pie, tú Vale, pues hay que espabilar, ¿eh, amigos? Hay que espabilar Igualmente Aún seguimos primeros Esto está muy bien O sea, que Que justo me meta Y se muere todo el mundo Digo, pues está estupendo Vale, han ganado abajo Están arriba Barsito Vale, tenemos que romper En la posición de Bueno, las trampillas Y sobre todo La zona de piano Tenemos, perfecto Humos Según que me mete una plancha La verdad Mira que tenemos fácil Simplemente había que aguantar fuera Bueno, aguantar ellos fuera Y aguantando ángulo tal Nada, se han comido todo Todo y más No pasa nada Nuestro objetivo Bueno, nuestro objetivo Es que nos entre antes de que De poder dronear algo La verdad Me había que coger un humos No, una plancha gorda Para abrir la posición De piano Y hacia freezer O sea, hacia piano Venga, va En defensa muy bien Vamos a ver el ataque De momento en el ataque Somos muy malos No ganamos ni las canicas Estamos jugando solos Imagínate Me voy a subir por aquí Por si acaso Eh, pues Yo no tengo nada Para romper Ay, grandioso Ey, ¿y el escudo? Perfecto Gracias Quita cojones Me he reforzado Vale, vale, vale Voy a quitar eso Porque eso me pone Los putos nervios ¿Vale? Para moverme Vamos a empezar Primero rojas abajo Uno muerto Qué grande el flores Pues muy bien el flores Te lo digo Increíble Increíble la función Que ha tenido ¿Esto qué cojones es? ¿El de arriba? Bueno, el de arriba Tranquilito Te lo digo En toda la calma del mundo Vale, vale Vamos a proteger aquí Que no abran O sea que no me rompan Como tal No me ha puesto eso Debes saltar Hostia, hermano Buah, estoy aquí muy tocado Vámonos Córrele Madre mía Las balas, tú Una aquí conmigo Una aquí conmigo Perfecto Hermano Esto me parece Yo que sé, tío O sea No Back Están empanados, tío Serio, tío Están empanados Solamente tiene que mirar un sitio Qué verdadera, tío Han muerto directamente Todos Exceptuando el Lace Que se ha venido conmigo Que te digo una cosa No sé por qué se ha tirado Totalmente absurdo Lo único que tiene que hacer Él es O sea, lo único que tiene que hacer Él es cubrir Que nadie suba por rojas ¿Qué es lo que hace? Tirarse ¿Para qué? Si me acaba de pinguear Que detrás de la brecha hay uno ¿Qué sentido tiene de que ese tío Se tire conmigo? Es absurdo Pero literalmente Eso es no saber jugar O sea, no saber jugar Y no solo no saber jugar Tener, digamos, la cabeza vacía Es decir, tienes la nuez vacía No hay nada ¿Qué le quieres llenar de cosas? Cuando se vaya de casa y tal No lo sé, es raro No tiene nada Está vacío por dentro Es lógico Coño Cubre rojas Voy yo despejando Tranquilamente Me cubre hace que nadie me venga por la espalda Me tiran un humo No puedo moverme ¿Qué haces tú? Te tiras Vale, tío Perfecto Grandioso La verdad es que es increíble Somos putamente lamentables, tío Somos maldita mente lamentables Esto es biblioteca Ahora ya directamente Confío en menos tres No voy a ver la skin de Romano en la vida Al menos con esta gente aquí Tienen la almendra vacía Cuidado por aquí Vale, nada, nada Es que cuando veis Y corriendo en un culo Vale, vamos a intentar Entrarnos solo desde Blanca Y a ver si podemos pegar Voy a meter más top Esto está perdido, gente Somos lamentables Espérate Vale, ahora sí vienes cabrón, eh Puta madre, tío Tiene que quitar el modular Para meterme en otro Hay dos personas en piano Si un piano Vale, vale, vale Toma de todo Mira esto, claro Normal que estemos perdiendo Hay una persona disparando desde cadera Un fusil de asalto Ya me contará si va a dar algo Calentando granada 2024 Pues murió Bueno Pues yo lo siento mucho Esto ya está Mira que no soy Es que lo dicho No soy de poner nunca Yo lo he dicho Hasta que no se haya muerto Todo el mundo Me parece una falta de respeto Pero lo siento mucho Me parece una falta de respeto Ver eso Perdón, que nos tengamos que ver eso Es que va Qué barbaridad Nada, nada Así que no me voy por ahí Qué va, qué va Nada, nada Qué va De hecho Sabes que se ha perdido Desde el momento En el que he visto En la anterior ronda Hemos dicho Digamos, vamos a jugar a tope Que salgan esto cuanto antes Acabemos con el sufrimiento De la gente Un cubatita por aquí Por favor, guarden Gracias Perfecto Y olvidemos esto cuanto antes Qué barbaridad No que sea difícil Jugar con randoms Es que es Enfermizo Jugar con randoms ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo